Bien, con más informaciones vamos a hablar un poco a continuación de lo que tiene que ver con el tema del niño o posibles grandes lluvias copiosas que lleguen en los próximos meses para estas latitudes debido a la gran sequía que estamos teniendo. Todos los parámetros indican que vamos a eso, que en los próximos meses vamos a tener lluvias copiosas. Hablamos siempre en potencial teniendo en cuenta que el hombre no puede predecir con exactitud la naturaleza. Pero dentro de este marco nosotros ya nos hemos encontrado en comunidades, como dice nuestro graf, la limpieza que están haciendo en distintos lugares, como es el paraje Echeverría, allí en las intersecciones de la AO12 y también la A012 y la Ruta 34, donde hay un nuevo barrio abierto ya que se ha emplazado hacia el Ala Este. Y bueno, en los días nos hemos encontrado con algunas máquinas que están trabajando en un canal perimetral de desagüe tan fundamental que es para sacar el agua. Yo recuerdo las últimas inundaciones, esto había quedado todo bajo agua. Allí está el canal. Estas obras, por lo que nosotros pudimos recabar, tienen que ver con obras que está llevando la comuna de Luis Palacios, conjuntamente intercambiado con la comuna también de Ibarlucea y están sacando todo lo que es, porque prácticamente estaba tapado ese drenaje, ese paso de agua que bueno, cuando viene el agua, cuando baja, recordamos que esto está pendiente, son pendientes Luis Palacios, Echeverría, hacia Ibarlucea, es decir, son pendientes que el agua pluvial va buscando cuando cae de forma copiosa, como es lo que se espera para los próximos meses. Aquí nosotros nos encontramos con las máquinas, entonces trabajando en este sector para poder aliviar por lo menos ese paso. Hay un paso que tapa también el de paso a nivel. Y bueno, no queremos que se vuelva a repetir lo que fueron inundaciones otrora, donde todo quedó bajo agua, donde se perdió absolutamente todo. Limpiezas entonces que está llevando allí la comuna de Luis Palacios en relación a posibles lluvias, desagües, drenaje en los campos perimetrales al paraje Echeverría.